¡SENPAI! ¿Eh? ¿Nagatoru? ¿Ya te recuperaste? Yo solo vine porque creí que estarías ansiosa por dibujar a una hermosa chica como yo. Oye, Senpai, ¿qué te parece si hago esta pose? ¿Me vea bonita? Sí te gustó, ¿verdad? ¿De qué hablas? Tomando en cuenta que eres virgen. ¡Pero eso no importa! Entonces, ¿qué tal esta pose más deportiva? ¿Qué te sucede? Mi, mi muslo está a punto de explotar. ¡Cuidado! ¡S-senpai! ¡Oye! ¿Esperabas tener suerte? ¡Eres un rarito encubierto! ¡Claro que no! ¡Suscríbete al canal!